Ojo 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 Abajo 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 Esperanza 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 Enorme 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 Hombro 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 Sobrina 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 Golpear 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 Cocina Pez 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 Lección 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 Ojo Ojo Abajo Abajo Esperanza Esperanza Enorme Enorme Hombro Hombro Sobrina Sobrina Golpear Golpear Cocina Cocina Pez 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 Lección 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 Sonreír 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 Almuerzo 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 Detener 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 empujar joven 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 dedo 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 excursión 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 fútbol 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 cerdo 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 ratón 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 sonreír sonreír almuerzo 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 empujar empujar joven 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 cubista y cura 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 Amarillo 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 Solo 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 Padre 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 Valle 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 Pulgar Temprano 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 Giro 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 Genial 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 Béisbol 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 Cura Cura Amarillo Amarillo Solo Solo Padre Padre Valle Valle Pulgar Pulgar Temprano Temprano Giro Giro Genial Genial Béisbol Béisbol Vestir 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 Puntuación 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 Lavar 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 Fondo 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 Pobre 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 Afuera 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 Tratar 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 BICICLETA 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 ESTUDIANTE 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 DANZA 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 VESTIR VESTIR PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN LAVAR LAVAR FONDO POBRE 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 AFUERA AFUERA TRATAR 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 BICICLETA BICICLETA ESTUDIANTE 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 DANZA 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 DISTRUTA DISFRUTAR 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 leer 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 Juntos 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 Excusa 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 Descanso 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 Cerdo 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 Volar 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 Cuchillo 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 Verde 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 Negro 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 Disfrutar Disfrutar Leer Leer Juntos Juntos Excusa Excusa Descanso Descanso Cerdo Cerdo Volar Cuchillo 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 Verde Verde Negro 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 Débiles 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 Gracias. Visitar. 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 Solo. 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 Caballo. 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 Movimiento. 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 Cuaderno. 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 Cuello. 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 Dormir. 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 Tiza. 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 Déviles. Déviles. Tiza. Tiza. Tiz. Cuello. 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 Tiza. Tiza. Caballo. Movimiento. Movimiento. Cuaderno. Cuaderno. Cuello. Cuello. Dormir. Dormir. Tiza. Tiza. Oreja. 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 Mojado. 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 Jugar. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Lápiz. 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 Pierna. 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 Ayuda. 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 falda orar 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 torre 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 oreja oreja mojado mojado jugar jugar antes de antes de lápiz lápiz pierna ayuda 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 falda falda orar 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 torre torre 乏 preocupación oculto preocupación oculto Voleibol. 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 Mano. 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 Cepillo. 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 Sucio. 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 Acuñar. 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 Botas. 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 Hembra. 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 Recoger. 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 Punto. 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 Preocupación. Preocupación. Voleibol. Voleibol. Mano. Mano. Cepillo. 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 Sucio. Sucio Acuñar Acuñar Botas Botas Hembra Hembra Recoger Recoger Punto Punto Enfermera 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 Jalar 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 Nariz 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 Fumar 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 Bombero 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 Paga 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 Cara 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 Otoño 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 Tener 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 Aprender 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 Enfermera Enfermera Jalar Jalar Nariz Nariz Fumar 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 Cara Otoño Otoño Tener Tener Aprender Aprender Fácil 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 Rápido 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 Pensar 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 Borrador 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 Pantalones 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 Viaje 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 Delfín 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 Grande 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 Encontra 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 Fácil Fácil Rápido Rápido Pensar Pensar Decir Borrador 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 dense Delphín Delfín Delfín Grande Encontra 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 encontrar pequeña pequeña tenedor 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 diente 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 puente 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 humano 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 caramelo 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 clima 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 examen 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 púrpura 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 encontrar encontrar pequeña 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 tene 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 x 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 Puente Humano Humano Caramelo Caramelo Clima Clima Examen Examen Púrpura Púrpura Entender 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 Valiente 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 Anillo 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 azul libro 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 guay 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 hija 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 hoso 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 pegamento entender entender valiente valiente anillo 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 pie pie azul 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 libro 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 guay 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 marzo guay 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 Alegre, 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 salvaje, salvaje, salvaje. salvaje, corto, 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 nadar, nadar, nadar. secreto, 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 secreto. bajo, bajo, bajo. bajo, bajo. escribir. 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 gritar. comida. 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 alegre. 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 salvaje. salvaje. corto. 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 nadar. nadar. secretito. secreto. bajo. bajo. escribir. 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 Gimnasio. Gimnasio. Gritar. Gritar. Comida. Comida. Muy. 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 Dulce. 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 Dulce Bolso 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 Fábrica 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 Presente 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Humpan 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 Tomar 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 Freír 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 Amargo 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 Muy Muy Dulce Dulce Bolso Bolso Fábrica Fábrica Presente Presente Hacia atrás Hacia atrás Jumpan Jumpan Tomar Tomar Freír Freír Amargo Amargo Vegetal 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 Detrás 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 Terminar 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 Mentira 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 Silla 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 Difícil 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 Corbata 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 Deporte 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 Por 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 Bus Bosque 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 Vegetal Vegetal Detrás Detrás Terminar Terminar Mentira Mentira Silla Silla Difícil Difícil Corbata Corbata Deporte Deporte Por Por Bosque 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 Imagen 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 Rodilla 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 Rana 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 Mor Morir 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 Viva Viva Correo 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 Contar Contar Idioma 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 Correo 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 Querido Querido Morir Morir Viva Viva Correo Correo Contar Contar Idioma Idioma Perder Perder Responder 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 Cabra 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 Oficial 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 Largo 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 Jefe 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 agrio 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 loco 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 ambos 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 después 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 responde responde cabra oficial oficial largo largo jefe jefe estar estar agrio 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 loco 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 Tía. Tía. Alto. 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 Madre. 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 Codo. 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 Hablar. 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 Permanecer. 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 Llamada. 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 Alabanza. 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 Ven. Ven. Pecho. 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 Tía Tía Alto Alto Madre Madre Codo Codo Hablar Hablar Permanecer Permanecer Llamada Llamada Alabanza Alabanza Ven Ven Pecho Mariposa 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 Marrón 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 Caminar 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 Sobrino 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 Plato 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 A través de A través de A través de A través de Captura 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 Gato 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 Vaca 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 Llorar Mariposa Mariposa Marrón Marrón Caminar 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 Sobrino Sobrino Plato Plato Gato A través de A través de A través de Captura 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 Gato 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 Vaca 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 Llorar 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 Ropa 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 Querer 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 Costa 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 Hormiga 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 Tijeras. Cortar. 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 Trabajo. 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 Bonita. 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 Claro. 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 Ropa. Ropa. Querer. Querer. Costa. Costa. Hormiga. Hormiga. Beber. Beber. Tijeras. Tijeras. Cortar. Cortar. Trabajo. Trabajo. Bonita. Bonita. Claro. Claro. Soplo. 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 Gen. 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 Tenis. 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 Comer. 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 Cocinar. Temor. Cocinar. Temor. 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 Músculo. 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 Redondo. 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 Leche. 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 Sediento. 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 Soplo. Soplo. En. En. Tenis. Tenis. Comer. Comer. Cocinar. Cocinar. Temor. Temor. Músculo. 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 Redondo. Redondo. Leche. Leche. Sediento. 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 Casar. 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 Enseñar. 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 Risa. 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 Abuela. 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 Zorro. 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 Jardín. 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 Pato. 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 Feo. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Fortuna. 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 Cazar. Casar. Enseñar. Enseñar. Risa. Risa. Abuela Abuela Zorro Zorro Jardín Jardín Pato Pato Feo Feo Pedir prestado Pedir prestado Fortuna Fortuna Ladrar 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 Escenario 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 Vender 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 Enojado 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 Cambiar 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 Fuerte 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 Correcto 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 Obtener 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 Saber 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 Ladrar Ladrar Odio Odio Escenario 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 Vender Vender Enojado 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 Cambiar Cambiar Fuerte 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 Correcto 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 Obtener Obtener Saber 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 Pintar 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 Antiguo Pintar Antiguo 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 Cambio 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 Sombrero 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 Seco 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 Manzana 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 Conducir 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 Picar 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 Cebra 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 Bomba 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 Pintar 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 Antiguo 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 Cambio 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 Sombrero 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 Seco 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 Manzana 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 Tinta Otro Conducir. Picar. Picar. Cebra. Cebra. Bomba. Bomba. Paso. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Llegar. 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 Enviar. 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 Atrás Patata Costoso 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 Familia 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 Chaqueta 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 Fresco 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 Paso Paso Me gusta Me gusta Llegar Llegar Enviar 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 Atrás Atrás Patata 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 Costoso 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 Familia 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 Chaqueta 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 Fresco 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 Guardia 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 Carne de vaca. Invitación. Invitación. Camisa. 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 Delgado. 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 Sostener. 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 Ir. 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 Pollo. 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 Escritorio. 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 Puerta. 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 Guardia Guardia Carne de vaca Carne de vaca Invitación Invitación Camisa Delgado Delgado Sostener Sostener Ir Ir Pollo Pollo Escritorio Escritorio Puerta Puerta Orgullo 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 Piso 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 Amor 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 Desayuno 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 Hijo 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 ausente cuenco cuenco dibujar 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 limpiar 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 vivir 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 orgullo orgullo piso amor amor desayuno desayuno hijo ausente 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 cuenco cuenco dibujar dibujar limpiar 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 vivir vivir mermelada 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 comprobar 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 caliente 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 canta 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 programar 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 huevo 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 hueso 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 cometa 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 reloj 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 saltar 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 mermelada mermelada comprobar 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 caliente caliente canta lata canta con el chromico рассказывativo cular hail Architecture Cometa, cometa, reloj, reloj, saltar, saltar, pasar, pasar, pasar. Pasar, 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 bloquear, 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 cazar. Cazar, 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 nublado. Nublado 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 Perro 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 Sangre 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 Frío 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 Gris 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 Enfermo 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 Sandwich Sandwich Pasar 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 Nublado 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 Perro 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 Sangre. Sangre. Frío. Frío. Gris. Gris. Enfermo. Enfermo. Sándwich. Sándwich. Guisante. 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 Ventoso. 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 Tío. 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 Tiburón. 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 Flor. 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 Enfermos. 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 Matar. 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 Serpiente. 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 Pareja. 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 Ahora. 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 Ahora, ahora, guisante, guisante, ventoso, ventoso, tío, tío. Tiburón, tiburón, flor, flor, enfermos, enfermos, matar, matar, matar. Serpiente, serpiente, pareja, pareja. Ahora, ahora, lento, lento, lento. Amigo, 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 amigo. Amigo, correr, 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 correr. Escucha. 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 Héroe. 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 Necesitar. 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 Necesitar Espectáculo 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 Llevar 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 Ver 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 Dentista 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 Lento Lento Amigo 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 Héroe 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 Necesitar 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 Ver 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 Dentista 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Mantener 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 Mensaje 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 Plata 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 mira 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 novela 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 hacer 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 bueno 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 otra vez otra vez mantener mantener mensaje mensaje arroz plata plata completo 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 mira mira novela 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 espere 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 victoria 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 tortuga 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 efect efectivo 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 pimienta 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 CENA 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 GRUESO 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 LEÓN 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 ESPERE ESPERE SUEÑO SUEÑO VICTORIA VICTORIA TORTUGA TORTUGA ALREDEDOR 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 EFECTIVO 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 PIMIENTA PIMIENTA CENA 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 GRUESO 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 LEÓN LEÓN PEDIR ELEFANTE 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Votar 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 Alegría 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 Cuerpo 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 Brazo 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 Dar Agua 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 Barzo Comprar Comprar Pedir Pedir Elefante 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 Salón de clases Salón de clases Votar Votar Alegría Alegría Cuerpo Cuerpo Brazo Brazo Dar Dar Agua Agua Comprar Abuelo 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 Crecer 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 Hervir 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 Ambriento Ambriento Hambriento Embriento Ambriento Estudiar 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 Prisión Badminton 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 Aeronave 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 Memoria 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 Hornear 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 Abuelo Abuelo Crecer Crecer Hervir Hervir Hambriento Hambriento Estudiar Estudiar Prisión 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 Badminton 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 Aeronave 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 Hornear 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 Barato 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 Barbero 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 Profesor 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 Poner 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 Utilizar 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 Sentar 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 Regla 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 Triste Conejo 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 Barato 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 Dedo del pie Dedo del pie Barbero Barbero Fuego Conejo Veterans Dedo del pie Dked Afe Afe Y Afe Utilizar Sentar Regla Triste Conejo Malo 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 Estómago 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 Aguila 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 Agujero 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 Llenar 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 AZÚCAR SEGUIR SEGUIR MALO ESTÓMAGO ÁGUILA AGUJERO AGUJERO PIEL LLENAR LLENAR LO SIENTO LO SIENTO BOCA BOCA AZÚCAR AZÚCAR SEGUIR SEGUIR LO SIENTO LO SIENTO